Estaba claro que no podíamos irnos de Londres sin probar el famosísimo Fish and Chips. Este es un plato tradicional de la cocina británica. Consiste en un pescado apanado con papas fritas. Generalmente es bacalado. La verdad lo ofrecen en todo lado. Nosotros escogimos probarlos en Mickey's Fish and Chips, ya que nos dejamos guiar por las referencias de Google. Además de este plato, también pedimos uno mixto que incluía otros pescados. La verdad, la calidad estaba bueno. Estaba muy fresco y se veía delicioso. Y también estaba delicioso, clarísimo. El precio era bastante bueno, ya que rondaba los 10 libras. Y esto es bastante competitivo para todos los otros restaurantes.